Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo crear una nueva cuenta sin ser administrador. En esta PC, como te voy a mostrar ahora, tengo una sola cuenta y no es administrador. Vamos a verlo rápidamente. Como ves aquí, esta cuenta dice cuenta local, pero no dice administrador. Si fuese una cuenta con el correo de Microsoft, también se puede hacer lo que te voy a decir ahora. Entonces, para crear una nueva cuenta, vamos a ir a Inicio. Después, Configuración. Ahora tenés que hacer clic en Actualización y Seguridad. Después, en la izquierda, donde dice Recuperación, haces clic ahí también. Y donde dice Inicio Avanzado, haces clic en Reiniciar Ahora. La computadora se va a reiniciar. Una vez que se reinicia, vas a Solucionar Problemas, Opciones Avanzadas, Configuración de Inicio, haces clic aquí. Después, Reiniciar. Clic acá. Esperás otra vez que se reinicie. Ahora tenemos que habilitar Modo Seguro. Tenés que teclear F4 o el número 4. Voy a teclear entonces F4. Esperás que se reinicie otra vez. Bien, ahora está para entrar en Modo Seguro. Tengo dos cuentas. Una que dice Administrador. Y la otra es Mi Cuenta. No hay problema si solamente te aparece tu cuenta. Y esta que dice Administrador no está. Es exactamente igual, con una sola cuenta. Lo importante es que esté tu cuenta. Ahora tenés que escribir tu contraseña y entrar a Modo Seguro. Ahora estoy en Modo Seguro. Esta ventana la voy a cerrar. Y lo que tenés que hacer ahora es lo siguiente. Vas a Inicio otra vez. Haces clic derecho. Y haces clic donde dice Administrador de Tareas. En el Administrador de Tareas puede que a lo mejor no veas nada. Que te salga así. Haces clic donde dice Más Detalles y vas a ver todo. Una vez que veas todo, haces clic donde dice Usuarios. Después, donde está tu usuario, haces clic derecho. Y ahora, en Administrar Cuentas de Usuarios. Esta ventana la voy a cerrar ahora. Una vez aquí, haces clic donde dice Administrar otra cuenta. Y ahora te pide la contraseña de Administrador. Pero esta es una cuenta que se instala automáticamente en Windows. Y no tiene contraseña. Así que aquí no tenés que escribir nada. Solamente haces clic donde dice Sí. Esta sería mi cuenta, la cuenta de siempre. Y esta que dice Administrador es la cuenta que te decía que ya viene preinstalada en Windows. Pero bueno, aquí en esta parte no hay que tocar nada. Vamos donde dice Agregar una cuenta de usuario. Haces clic aquí. Ahora tenés que escribir el nombre de la nueva cuenta. Yo le voy a escribir el nombre del canal. Después elegís una contraseña y la escribís aquí. Tenés que volverla a escribir. Ahora tenés que escribir un indicio de contraseña. Esto es por si te olvidás la contraseña, escribir algo para poder acordarte. Escribís entonces un indicio de contraseña. Con esta contraseña vas a entrar a esta cuenta. Así que no la podés perder. Y bueno, una vez que hiciste todo esto, haces clic en Siguiente. Listo, se ha creado la cuenta local. Haces clic en Finalizar. Esta sería entonces la nueva cuenta. Haces clic aquí en la nueva cuenta. Y vas donde dice Cambiar el tipo de cuenta. Y ahora haces clic donde dice Administrador. Después donde dice Cambiar el tipo de cuenta. Listo, está la nueva cuenta como Administrador. Voy a cerrar acá. Ahora tenés que reiniciar como lo haces siempre. Reiniciar. Reiniciar. Esperás que se reinicie. Una vez que se ha reiniciado, vas a la nueva cuenta. Haces clic. Y ahora hay que escribir la contraseña. Después tecleas Enter. Lo que va a pasar ahora es que se va a crear el escritorio de la nueva cuenta. Así que lo único que tenés que hacer es esperar que termine de configurarse el escritorio de la nueva cuenta. Estas preguntas son para configurar la privacidad. Podés elegir cualquier opción. Sí o no. Una vez que has elegido, haces clic en Aceptar. Listo, se ha terminado de configurar el escritorio de la nueva cuenta. Podés usarla sin ningún problema. Y además, esta cuenta, como vamos a ver ahora, está como Administrador. Bueno, como ves aquí, dice Aceptecno, cuenta local, Administrador. Si querés cambiarla a una cuenta con el correo de Microsoft, haces clic aquí y después seguís los pasos. Bueno, eso es todo por ahora. Si tenés algún problema con alguno de los pasos, escribilo en comentarios y veo cómo ayudarte. Nos encontramos en el próximo tutorial. Chau.